Que empiece la joda Estas plantas boludo, que bola acero La casita pete Donde va amigo, donde va Pero donde me diste Ah, ahí te vi hijo de puta Ojo Que tiro nene A casita Amigo Así se dispara Papá, cuando quiera te doy clase Ya Donde vas amigo Y eso que se me laguea y todo Porque estoy grabando Pero te mate igual, petón Otro mas vamos Que punteria de mierda que tengo amigo Empecé una nueva partida gente Porque el anterior terminó Nos ganaron de una Así que vamos a ver que onda Que surge ahora Acá hay un my friend Epa Gobernado Que ojete Acá si tapete Epa Otro mas Pau Ya uno es re complicado Dispara acá boludo Ah que pusiste dos trampas No amigo Ojo Ojo No, 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 no Alto herida amigo Ojo Entro justito Amigo 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 Detrás de ti Compañero Acá No me ves boludo Ok ¿Qué ya mirror acá el nuevo king ojo amigo ojo el costadito, el costadito, ahí sí que estoy yo papá pero menos reacción que un pitito tenés y aquel personaje que hace de arriba no lo veo loco, donde mierda esta bro dale boludo, son dos, no lo pueden matar, casi me fusilo la cara amigo acá viene otro más ah ya esta, estamos muertos crea mierda ck 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 mate uno no le... le erré de botón ck ptazo en toda la cabecita a tu amiguito también Hay para todos acá, para vos, para tu amigo, para tu amiga Lástima que mi equipo no me acompaña 12 kills al pedo No, pero ¿por qué no me pone la pared? Ah, la concha de tu madre, ¿dónde iba hijo de mil putas? ¿Quién es? Estoy retocado, ya está, estoy más muerto que la mierda ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, está allá el otro cagón Ya está, bueno, es imposible ganar, es imposible ganar loco Cada vez que me meto en refriga me da un asco, pero bueno Espero que les haya gustado el video gente, un saludo y nos vemos Así se les hace, bueno... ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado?